Ya está, ya está, ¿por qué la voz se distorsiona? Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está 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 Ya está